¡La bruja del mar! Este es el trato. Te daré una poción mágica que te convertirá en humana durante tres días. ¿Entendido? Tres días. Antes de que se ponga el sol el tercer día, el príncipe y tú debéis daros un beso. Pero no un beso cualquiera. Un beso de amor verdadero. Si lo consigues, seguirás siendo humana para siempre. Pero si no... Volverás a convertirte en sirena. Y no pertenecerás a mí.